Señoras y señores, bueno, muy breve. Primero, ¿cuál es el avance de los acuerdos respecto a vacunas que nos ha pedido el señor presidente a la cancillería que participemos, que estemos comprometidos todos los días junto con el doctor Alcocer en esta tarea? Bueno, lo vamos a poner ahora en el estatus. Hoy tenemos, solo para recordar la fecha de firma del acuerdo de precompra con cada una de esas posibles vacunas o proyectos de vacunas, Pfizer fue el 13 de octubre, el acuerdo final con pedido el 2 de diciembre. AstraZeneca, que sigue su curso, como recordarán ustedes, se va a hacer el llenado y envase en México. El día 13 de octubre se firmó el acuerdo de precompra, el día también 13 de octubre se fincó el pedido. Cancino, el día 13 de octubre se firmó el acuerdo de precompra, el día 9 de diciembre se firmó ya el pedido. COVAX, recordarán ustedes que es el portafolio de vacunas multilateral. México suscribió el acuerdo de precompra el 31 de agosto y el acuerdo final se firmó el 18 de septiembre. Estatus de estas cuatro iniciativas, acuerdo y pedido establecido. Pfizer, ya no agregaría yo mucho, ya es del conocimiento de ustedes que fue autorizado el día 11, fue autorizado en Estados Unidos, también en México el día 11 y se espera ya el arribo, como le explicó el doctor López-Gatell, en este mes de diciembre del primer paquete.